mente hay sed de palabra y anhelo de palabra adoramos a jesucristo y creemos en él invoquemos el nombre que es sobre todo nombre dios y padre nuestro gracias te damos por regalarnos la bendición de asistir a esta maravillosa fiesta señor en este momento estamos ansiosos necesitados de oír tu palabra usa señor a tu siervo y que tu palabra buena luya con unción con revelación a través de él te lo pedimos jesús en tu nombre grande en este momento mi buen señor amén dios les bendiga hermanos aleluya saludo cordial para todos los pastores delegaciones de otros países directivos de todo el país que están aquí miembros del honorable consistorio de ancianos para todos los que por la gracia del señor hemos venido a celebrar amén llegó la hora de la canción el tiempo de la canción ha llegado y desde aquí de cali convocados todos para darle todo dolor toda gloria y todo honor al que nos salvó quiero compartir con ustedes un texto bíblico hechos capítulo 4 verso 20 que dice porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído siéntese por favor mi hermano quiero reflexionar bajo el título esta noche con la ayuda de dios no me pidan que me calle 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 el ser humano por naturaleza es un ser comunicativo y en ocasiones a pesar de que nos digan lo que le digo es un secreto no se lo cuente a nadie no se lo cuente a nadie con esas mismas palabras lo estamos contando a todo el mundo la gente lo que sabe no quiere callarlo cuanto más nosotros hoy por la gracia de dios cumpliendo 80 años como callar como callar lo que dios ha hecho durante estos 80 años dios ha hecho maravillas dios ha hecho maravillas alguien que pueda en esta noche decir no me pidan que me calle dígalo con alegría dígalo con gloria dígalo con poder de esta noche no me pidan que me calle dale un aplauso grande al majestuoso en esta noche estoy completamente seguro de que todos los que estamos aquí tenemos una historia que contar cada uno ha vivido su propia experiencia con dios cada uno en particular ha tenido en la vida 15 o 20 o 30 años de estar viviendo enamorado de dios seguramente hoy no pueden pedirle que calle lo que usted ha vivido con dios eso no lo puede callar nadie tal vez alguien aquí tendría un grito y seguramente si diéramos el espacio para que cada uno de estos 30.000 que están aquí conmigo 40.000 pudieran decir algo pasarían generaciones pasarían años se escribirían muchos libros de lo que dios ha hecho den un aplauso a cristo que se merece toda la gloria toda la alabanza tenemos un mensaje en común un mensaje que no trata de la vida de las personas no hablamos de las injusticias de los hombres ni de la corrupción ni de la corrupción de este mundo nuestro mensaje ni siquiera es nuestro nuestro mensaje apunta y para las futuras generaciones apuntará a hablar de uno que no tiene comparación de uno que es inmutable de uno que no cambia de uno que es misericordioso denle la gloria a este dios maravilloso que nos alcanzó a nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos anunciamos a cristo anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable el que nos cambió la vida y por esta razón yo digo no me pidan que me calle hablar de él es el mayor privilegio y más alto honor dios ha dotado al ser humano de sentidos para relacionarse con el mundo exterior y con los semejantes pero hay dos sentidos de los cuales se ocupa la biblia para describir a dios y su obra a lo largo de la historia humana la audición y la visión y de ellos precisamente habla el texto que hemos leído porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído la primera información que se tiene de dios en la biblia no habla de las características de él como ser lo primero que nos habla la biblia de dios es de su voz génesis 1 3 dice y dijo dios así que lo que se escucha de dios desde el principio es su voz y su voz es fuerte su voz es voz de mando su voz es voz de trompeta a su voz se creó todo lo que hoy conocemos como el universo a su voz también se calmaron los vientos y el mar tuvo que obedecer y nosotros hemos oído su voz en medio de la angustia entonces esa voz se deja oír y dice con él estaré yo en la angustia y lo vivificaré en el temor él nos dice no temas yo estoy contigo en la enfermedad él dice yo soy tu sanador en la soledad él nos dice yo estoy con vosotros y en la debilidad y en la fragilidad humana me dice bástate mi gracia su gracia nos alcanzó fueron muchos los hombres que tuvieron el privilegio de escuchar esa voz la voz de Dios pero la bendición de escuchar esa voz trae consigo la responsabilidad de publicarla a tiempo y fuera de tiempo aun cuando el mundo no quiere escucharla aun cuando el mundo no quiera oírla y no sea agradable es la palabra de Dios y vamos a anunciarla no puede ser que la luz se esconda sino que se levante para dar testimonio a muchos balaán no fue el mejor de los profetas siendo llamado para maldecir al pueblo de Dios trajo una palabra de bendición pues la escritura dice dijo el que oyó los dichos de Dios y aquí he recibido orden de bendecir y no podré revocarla y creo que a esta iglesia le ha sido dado le ha sido llamada para ser bendecida y bendecir y aunque muchos desearon quizás durante estos ochenta años mal para esta iglesia Jesús dijo sobre esta roca establezco mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Elías también trajo palabra poderosa respaldada por el mismo Dios cuando el pueblo estaba en confusión Elías hizo que el pueblo pudiera determinarse y le dice hasta cuando claudicaréis entre dos pensamientos si Jehová es Dios seguidle y si Baal id en pos de él es entonces cuando Dios respalda su siervo y fuego del cielo descendió el pueblo no tuvo otra alternativa que decir Jehová es el Dios hoy en día tenemos un mundo confundido que no sabe a dónde ir hay tantas ofertas por todas partes no sabe ni en quién creer pero en medio de este desorden terrenal Dios tiene un remanente aquí en Cali hoy en Colombia y en el mundo entero que no hemos doblado las rodillas ante los baales de este nuevo siglo de este siglo presente Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna eso es algo que no podemos callar que no nos pidan que callemos la verdad más grande Dios es uno y uno su nombre Eliseo trajo una palabra de prosperidad había hambre Samaria Samaria tenía hambre nadie nadie podía entrar ni salir para comprar ni para vender estaba sitiada y el mismo rey había rasgado sus vestidos por la impotencia la Biblia dice que la cabeza de un burro valía ochenta monedas de plata y un cuarto de estiércol de paloma valía cinco monedas de plata pero en medio del caos en medio de la desesperación hubo un hombre de Dios y dice oí palabra de Jehová mañana habrá abundancia creo que durante estos ochenta años usted y yo hemos vivido momentos posiblemente similares pero Dios ha tenido un hombre que allá en un púlpito se ha parado para decir no se preocupe hermano mañana habrá abundancia mañana habrá abundancia porque nuestro futuro está asegurado en la mano de este Dios quizás quizás hoy no estemos viviendo el mejor momento pero contamos con un Dios que puede cambiar la historia en segundos y él cumple su promesa no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan somos los hijos del rey somos los hijos del rey y a los hijos del rey le están abiertas las puertas de la bendición a los hijos de Dios le están abiertas las puertas de la provisión aplausos al rey aleluya pero no siempre la palabra era dulce había palabra dura que ponía en riesgo la integridad del profeta con todo y eso hubo muchos que asumieron el riesgo ellos no pudieron callar jeremías Dios le dice antes que te formas en el vientre te santifique te di por profeta las naciones y jeremías dijo soy un niño no se hablar pero ante su negativa hay una soberana exclamación no digas soy un niño a donde te mande vas y dirás todo lo que te diga desde entonces he entendido pastores ministros esto no es para los capacitados Dios no se propuso escoger los mejores que habían en la congregación no escogió los más capacitados tal vez escogió los más regulares como dijera por ahí un compañero mío los más regulares son de lo vil de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar los sabios este mensaje que hemos predicado durante estos 80 años no ha sido excelente porque lo hayamos predicado nosotros este mensaje ha dado resultados porque este mensaje no es nuestro y cualquiera que se levante y diga Jesucristo es Dios es poderoso Jesucristo Jesucristo salva Jesucristo perdona Jesucristo ayuda a ese respalda Dios para hacerlo para lo que se pierden es locura pero para nosotros es poder y sabiduría de Dios Jesucristo Jeremías fue un mensajero de condenación anunciante de los juicios de Dios no lo intimidaron las burlas no lo detuvo el menosprecio no lo callaron las amenazas de la muerte no lo cayó la cárcel tampoco la cisterna Y aun cuando su cuerpo se hundía en el cieno Siempre que era entrevistado, interrogado Decía, así ha dicho Jehová La palabra no es nuestra, la palabra es de Él En otras palabras Jeremías decía No me pidan que me calle Tengo una palabra y debo decirla Cueste lo que cueste A causa de los azotes Un día Jeremías El implacable Ahora se le escucha decir Me propuse no acordarme más De Él ni hablar más en su nombre Pero cuando su propósito de guardar silencio Está más firme que nunca Dice, no obstante En mi corazón Como un fuego ardiente Metido en sus huesos Traté de sufrirlo y no pude En otras palabras Déjeme castellanizarlo No me pidan que me calle Así quiera hacerlo No puedo Hay una fuerza que me lleva Estaba escuchando Uno de nuestros pastores diciendo Cuando quedé ciego Cuando perdí la vista Dice, yo no voy a predicar más Dice, yo no voy a predicar más Pero hay algo por dentro Que nos dice No me pidan que me calle No me pidan que me calle No me pidan que me calle Hablar de Él hay que hacerlo Cuando hay alegría Hablar de Él hay que hacerlo Cuando hay tristeza Hablar de Él hay que hacerlo Cuando hay abundancia Hablar de Él hay que hacerlo Cuando hay escasez Hablar de Él hay que hacerlo Cuando hay salud Pero hablar de Él hay que hacerlo Cuando hay enfermedad Recientemente ustedes conocen mi historia La mayoría de Colombia Conoce de pronto Lo que estoy viviendo en estos momentos Y gracias doy ahora públicamente Por todas sus oraciones Predicar con el dolor en el alma Predicar que Cristo sana Y al lado está durmiendo conmigo La mujer que Dios me dio Y está muriendo Pero no hay que decir Yo hago silencio No, no me pidan que me calle Hoy hablaré de su grandeza Hoy hablaré de su potencia Hoy hablaré de su poder ¡No me pidan que me calle! Zacarías Normalmente No ocupa muchos renglones Para hablar de Él Y en nuestros sermones Tal vez no es el más citado No fue tan famoso quizás Como Elías O como Eliseo O como el propio Jeremías Pero sin duda alguna Hoy para mí Deja un legado de firmeza Posible más grande Que los anteriores Dio su vida Por el mensaje La casa de Jehová Fue desamparada Y dieron culto A otros dioses Todo esto provocó La ira de Dios Quien brindando Una oportunidad Para que se volvieran A Jehová Les envió profetas Profetas que no fueron Escuchados Y la Biblia Y la Biblia dice Que entonces El Espíritu de Dios El Espíritu que ha estado Sobre esta iglesia El Espíritu Que nos ha acompañado siempre Dice la Biblia Entonces el Espíritu de Dios Vino sobre Zacarías Quien se aseguró De buscar El lugar más alto En el templo Donde todos Lo escucharan Y dijo ¿Por qué quebrantai Los mandamientos De Jehová? Por haber dejado A Jehová Él también Nos abandonará Entonces Por promulgar La verdad Fue muerto Lapidado Apedreado La historia Se ha repetido Más De una y otra vez Nuestro país Durante estos Ochenta años En este país Hemos visto Durante estos Ochenta años Pastores Asesinados En nuestros Templos En ocasiones Advertidos Por decir La verdad Amedrantados Amenazados Y silenciaron Sus voces Pero el mensaje Sigue vivo Descansaron De su trabajo Pero sus obras Con ellos Siguen Hace ochenta años Un grupo De pastores Que se podían Contar quizás Con la mano Hoy 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 Solo por la gracia De mi Dios Por la gracia Del dueño De esta iglesia Más de cuatro mil Quinientos Hombres Parados Firmes En la brecha Hablando De Cristo Y escúcheme Pueblo De Dios Más de ochocientos Más de ochocientos mil Alabanzas a Cristo El Señor Diga conmigo Hermano No me pidan Que me calle Dígalo fuerte No me pidan Que me calle No me pidan Que me calle Que las generaciones Venideras Hoy puedan Escuchar De sus padres Esta decisión Sin embargo Todos y cada uno De los hombres Que escucharon La voz De Dios Tuvieron Un vivo deseo Por conocerlo Un vivo deseo Por contemplarlo Por verlo Entre oír Y ver Hay una gran Distancia Ver implica Una relación Más próxima Más cercana Puedes oír Muchos dichos De alguien Pero hasta que No lo ves Con tus propios ojos No puedes sacar Tus propias Conclusiones Por eso El deseo De verle Moisés Le dijo Te ruego Que me muestres Tu gloria Otros hombres Le dijeron Danos su nombre Y Job En un momento De angustia Dijo Quien me diera El saber Donde hallara Dios Yo iría Hasta su silla Que es lo que Se vio De Dios Desde el principio Una zarza Una nube Una columna De fuego Una aparición Repentina Un arca Que tipificaba Su presencia Todas estas Cosas Sombras De lo que Había De venir Y algo Más que Sublime Reservado Para este Tiempo A Dios Nadie Le dio Jamás Todos Aquellos Antiguos Fueron Fieles Por lo que Oyeron Pero nunca Vieron Nunca Le conocieron De cerca Y hay un profeta Llamado Isaías Entonces Quien trae Una buena Noticia Esa voz Audible Va a tomar Forma De hombre Eso Que solo Se escucha Algún Día Podría Verse Y entre Tantas Promesas Dice Por esta Causa Mi pueblo Sabrá Mi nombre En aquel Día Porque Aquí Yo mismo Que hablo Estaré Presente Saldrá Una vara Del tronco De Isaías Y un Vástago Retoñará De sus Raíces Se Manifestará La gloria De Jehová Y toda Carne Juntamente La verá Por tanto El Señor Mismo O dará Señal He aquí Que la Virgen Concebirá Y dará Luzurico Y llamará Su nombre Emanuel Dios Con nosotros Pasaron Algunos Años Y eso Que tanto Se había Estado Esperando Ahora Se Cumple Los pastores Están Guardando Las vigilias De la noche Y de pronto Una corte Celestial Dice No teman Os doy Nueva De gran Gozo Que será Para todo El pueblo Os ha Nacido Hoy En la ciudad De David Un Salvador Que es Cristo El Señor La voz Que se había Escuchado Ahora Está presente Ahora Se le ve Mateo Marcos Y Lucas Narran En su nacimiento Y lo narran A partir De María Desde ahí Parte La historia Para ellos Sin embargo Juan Va más allá Y no comienza A hablar Desde María El evangelio De Juan Entonces Comienza Diciendo En el principio Era el verbo Era la palabra Era la voz En otras palabras Jesucristo No tiene comienzo En Belén Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Habita la eternidad Y es el rey De los siglos Sus salidas Son desde el principio Y Juan Dice Aquel verbo Fue hecho Carne Es decir La palabra Se manifestó La voz Se hizo Carne No sólo Para que La oyéramos Sino También Para que La viéramos Y vimos Su gloria Gloria Como del Unigénito Del Padre Lleno De gracia Y de verdad Creo Creo que Creo que Los que Estamos Aquí No sólo Hemos oído Hablar De Dios No estamos Aquí porque Alguien nos Dijo Que viniéramos Todos los que Estamos Aquí Hemos visto Su gloria Él es la imagen Del Dios Invisible Él es Lo humano De lo divino En él Habita Corporalmente Toda la plenitud De la deidad Él es Antes De todas Las cosas Y todas Las cosas Por él Fueron Hechas Él es La cabeza De todo Principado Él es La piedra Angular Él es La roca Él es El gran Yo soy Él es El verdadero Dios Y la vida Eterna Aleluya Verle Entonces Es el mayor Privilegio Aquellos Son Vieron La estrella Y se Decidieron A viajar Para adorarle Simeón Movido Por el Espíritu Santo Vino Al templo Para verle Y aunque Nunca Lo escuchó Ni decir Siquiera Una palabra Pues era Un bebé Todavía Lo tomó En sus brazos Y dijo Ahora Despides A tu siervo En paz Porque Han visto Mis ojos Tu salvación En otras Palabras Si no Si no lo Escucho Ya Logré Verlo Saqueo Que no Era el Mejor Se Subió Un árbol Solo Para Verle A un Herodes Mismo Deseaba Verle Hacer Alguna Señal Jesús Jesús Fue Incluso Visto De los Ángeles Moisés Cumplió Su sueño Pues en la Transfiguración También Pudo Verle Y para Jesús Al mundo Para que el Mundo Le Conociese Ya no Solo De oídas Como dijo Hof Ahora el Mundo Veía Con sus Propios Ojos La Majestad Cuando Ves a Jesús No Necesitas Palabras No Necesitas Muchas Cosas Un Encuentro Con Él Es Suficiente Para que Una Vida Sea Transformada Para que Un Hogar Sea Regenerado Ver A Jesús Es Todo Lo Que El Hombre Necesita Y ante La Gran Acogida Y el Deseo De Todos De Querer Le Ver Entonces Las Autoridades Terrenales Decidieron Crucificarle Y Enterrarle Para que Nadie Más Pudiese Verlo Y Las Cosas Se Salieron De Control Es Así Como Él Va A La Cruz No Por Fuerza Sino Voluntariamente Pero Lo Que No Sabían Ellos Era Que Usted Y Yo Teníamos Que Verlo Era Que Usted Y Yo Un Día Teníamos Que Encontrarlo O Más Bien Ser Encontrados Por Él Lo Que Ellos No Sabían Era Que Lo Único Que Pasaría Con La Historia De La Cruz Es Que Todos Los Hombres Y En Todo El Mundo Lograrían Verlo Al Tercer Día Cristo Resucita Venciendo La Muerte Y Comienza A Aparecer De Nuevo A Todos Los Que Añoraban Verle Apareció A María Apareció A Pedro A Los Que Iban Camino A Maús A Los Once Que Estaban Reunidos Con Puerta Cerrada A Más De 500 Hermanos El Mundo No Puede Evitar Que Dios Siga Entrando En El Camino De Los Que Van Rumbo A La Perdición Ahora Vemos Unos Nuevos Mensajeros De Cristo Que Tampoco Ceden A Las Amenazas De Muerte A Los Latigazos A Las Cárceles Por Eso Pedro Dice No Podemos Dejar De Decir Lo Y Oído Ahora El Mensaje Es Más Impactante Ahora No Solo Hablamos De Lo Que Hemos Escuchado Hablamos También De Lo Que Hemos Visto Se Apareció También A Pablo Se Apareció A Juan En La Isla De Palmos Y Ahora Se Nos Apareció A Nosotros Y Ahora Está Aquí El Crucificado El Resucitado Ahora Está Aquí Comencé Este Sermón Diciendo Que Todos Tenemos Una Historia Que Contar Debe Unos Tres Minutos Para Cerrar Diciendo Hace Un Año Aproximadamente Mi Esposa Le Detectaron Leucemia De Las Más Agudas Personas Han Muerto A Los Tres O Cuatro Días De Haberle Sido Detectado Lo Lo Más Cerca De La Alegría Es La Tristeza Lo Más Cerca Del Odio Es El Amor O Lo Más Cerca Del Amor Es El Odio Lo Más Cerca De La Victoria Es La Derrota Lo Más Cerca De La Cima Es El Abismo Acabamos De Tener Como Familia Una Alegría Y A Los 15 Días Estábamos Llorando Porque Nos Estaban Diciendo Es Poca La Vida Que Queda Pasaron Muchos Meses Y Un Día La Historia Dice Que Se Agravó Entró A Cuidados Intensivos Mi Esposa Un Día Me Había Dicho Encontré Un Texto En La Biblia Que Él Tiene Poder Para Secar El Árbol Verde Pero Tiene Poder Para Reverdecer El Árbol Seco No Me Pidan Que Me Calle Dios Sigue Haciendo Historia Entró Un Día Sábado Los Médicos Llaman Un Choc Séptico Es Decir Todos Sus Órganos Entraron A No Funcionar Corazón Hígado Riñones Páncreas Todo El Día Lunes El Más Crítico Después Del Sábado Que La Habían Internado Allí Unos Pastores Fueron Y Ese Día Tuve La La Bendición De Dios De Tener A Mi Presidente Allí Y Me Dijo Vamos A orar Como Ustedes Quieren De Su Corazón Y Entró A orar Por Ella En Esa Clínica Donde Solo Había Muerte Pero Donde Está La Muerte Puede Llegar La Vida Se Oró Por Ella Recuerdo Que Un Compañero Con El Mejor Sentido Interpretando Quizás Mi Dolor La Dificultad La Angustia Me Dijo Héctor ¿Por Qué? ¿Por Qué No La Entregas A Dios? Ay Hermanos Una Cosa Es Decir Algo Cuando Otro Lo Está Viviendo Una Cosa Es Decirlo Cuando Es Nuestra Propia Carne Yo Me Aferré A Dios El Día Martes Salió Uno De Los Especialistas Y Me Dijo No Hay Nada Que Hacer Solo Que El De Arriba Dijera Algo Diferente No Me Pidan Que Me Calle Porque No Puedo Callar La Grandeza De Este Dios Del Dios Que No Solamente Es Mío Del Dios Que Es Suyo También Yo Dije Le Tocó El Turno Al Dios Que Yo Predico Dije Bueno Que Cambien De Turno Estos Médicos Porque Ahora Le Tocó A Mi Dios Yo Ya No Quería Entrar Más A Esa Unidad Pitos Por Todas Partes Gente Corriendo Por Todas Partes Cada Vez Que Llamaba A La Clínica Me Decían Sigue Estable Y Lo Último Que Me Dijeron Es En Cualquier Momento Espere La Llamada Para Que Ojalá Pueda Y Alcance A A A A A Morir El Jueves Siguiente Me Encontré Con El Mismo Especialista Y Me Dijo Algo Está Pasando Algo Está Pasando Y Quiero Decirles A Todos Los Presentes Nunca Callen Las Maravillas De Este Dios Que Usted Pueda Salir De Este Es 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 Diciendo No Me Pidan Que Me Calle Le L Es De De En De De Gracias.